En este vídeo vamos a hablar de la clasificación de los terminales conforme a su configuración vertical. Nos vamos a encontrar aeropuertos de un nivel, los más sencillos, aeropuertos de nivel y medio y aeropuertos de dos o más niveles. Los de un nivel son de este tipo, normalmente suelen tener las salidas y las llegadas separadas, ahora veremos en el caso que no, y suelen tener expansión hacia los lados. Para casos de poco tráfico y tal son los más sencillos y los más baratos. Aquí tenéis un ejemplo donde tiene aquí, esto sería llegadas con los hipódromos de atención, la sala de llegadas, aquí tendríamos lo que es el hall de entrada con la facturación y el sistema automático de tratamiento de equipajes, que aquí se ven las bandejas o las cintas. Aquí tenemos los baños y aquí tendríamos ya la parte de salidas con aquí unos filtros y unas puertas para salir, sitios para las concesiones, etc. Aquí tenéis otro terminal, pues aquí este tiene las llegadas separadas en dos lados con la zona de check-in aquí en medio y aquí tiene el tema del duty free con las salidas. Tienen los filtros y aquí tienen las puertas de salida unas cuantas y aquí otra zona de salidas. Vale, con sus filtros aquí. Me parece que es un aeropuerto que ha crecido, aquí están las, por ejemplo, las concesiones de coches de alquiler. Parece un aeropuerto que ha crecido poco a poco y se ha ido mezclando una cosa y otra. Bien, aquí tenéis un corte en sección de un terminal a un nivel. Aquí tenéis un terminal de nivel a dos niveles, solo que este no es completo. En este caso, si aquí continúa, que lo veremos en lo que se llama nivel y medio. Si aquí, si es el piso continuo, esto es un terminal a dos niveles, que es una cosa importante también es intentar aprovechar la configuración del terreno. Aquí veréis este, donde es un terminal que tiene aquí nivel, nivel y medio significa que hay una zona en la cual el hall ocupa los dos pisos y no hay un segundo piso aquí. Eso pasa, por ejemplo, en Valencia. En Valencia, la zona de restaurantes antigua, hay una parte en el terminal de los años ochenta que no continúa. Entonces tienes doble altura. No sería nivel y medio porque abajo está llegadas, por lo cual sería como dos niveles y medio, pero ese es el concepto. Esto sería la zona de nivel y medio y aquí esto está hecho de forma que se adapta al terreno. Muy importante mover la menor cantidad de terreno posible a la hora de construirlo. Aquí tenéis uno que sería dos niveles, porque este aquí no tiene nada, pero si si este piso no llegara entero hasta aquí, sino que llegara hasta aquí, pues sería de nivel y medio. Aquí tenéis la adaptación al terreno con la comunicación entre llegadas del lado tierra y salidas de pasajeros. Aquí tenéis, por ejemplo, un aeropuerto que tiene aquí nivel y medio, aquí. Porque no tiene esto completo. La parte de arriba normalmente suele ser de salidas y de abajo de llegadas. Aquí lo tenéis más claro. Estas son dos secciones distintas del mismo terminal con llegadas abajo, salidas arriba. Aquí pues para autobuses, una plataforma para que lleguen los coches a dejar a gente de llegadas. Y luego tenemos terminales de más de dos niveles. Este, por ejemplo, puede tener en las hay de cuatro plantas. Los hay que tienen arriba un APM, un automatic people mover, un sistema para mover a los pasajeros de un terminal a otro. Hay veces que tienen las tiendas, aunque no es recomendable desde el punto de vista de los retailers, hay aeropuertos que tienen un piso para tiendas. Incluso hay aeropuertos como el de Frankfurt que tienen un casino dentro, tienen un hotel. O sea, hay aeropuertos que son verdaderas ciudades y tienen distribuciones de varios pisos. Y bien, con esto termino este polimedia.